Hombre, bueno, ¿qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¿Cómo te llamas tú? Cicatriz, exacto, tu chico, exacto, tu chico. Se llama para que os enteréis todo, chuchati, tu chico. ¿Y tú cómo te llamas? Beatriz. ¿Cicatriz? Beatriz. ¿Y tú? Bernardo Pérez Hernández. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Beatriz. Beatriz, ¿cuántas Beatrices hay hoy aquí, verdad? Bueno, pues esta atracción que vais a ver es una gran atracción, unos formidables acróbatas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros frente a la costa, a la costa del sol, sobre todo a Andalucía, del otro lado del mar que tenemos? África, África. Y en esa parte de África cerquita a nosotros que está Marruecos, exactamente, Marruecos. Bueno, pues precisamente de allí, de Marruecos, viene una trupe de acróbata sensacional y el nombre de esta trupe es Mohamed Larbi Troup. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!